Música Otra de las obras que contribuyen a mejorar las condiciones de los planteles educativos del municipio de Malinalco es la construcción de la barda perimetral de la escuela primaria Emiliano Zapata en la colonia Aldama donde el presidente municipal Gerardo Valdemar Chaqueco y su cabildo fueron recibidos por muchas caritas felices y agradecidas por este gran apoyo Dentro del discurso de inicio de obra reafirmó cabalmente su responsabilidad con la gente y su compromiso con la educación Nosotros asumimos el compromiso con la educación, el compromiso con la colonia Aldama con todos los ciudadanos de la colonia Aldama y por supuesto el compromiso con todos los Malinalco Pudiéramos hablar mucho pero lo que sí queremos decir es que estamos comprometidos a trabajar con ustedes La confianza de la ciudadanía se logra al ver resultados como estos por lo que proponen y gestionan esperando seguir viendo una respuesta favorable como la que se ha tenido hasta ahora Que nos ayude de la manera más atenta que nos merecemos Pues como le vuelvo a repetir queremos el apoyo de él y pues más que nada lo que necesitamos nos eche la mano Esta es solo la primera etapa de la obra la cual constó de 10 mil pesos Un buen trabajo en gestión y del apoyo incondicional del pueblo malinalquense Esperamos que así como esta lleguen más acciones en pro de la colonia Aldama Para TV Urbana Noticias, Daniela Hinojo Zárago